Prismatics Financial Institute lleva 15 años brindando capacitación y training de alto nivel dentro del sector financiero en México y Latinoamérica. Programas con temas de vanguardia, alta especialización y ponentes de gran reconocimiento local e internacional hacen de este instituto el líder para actualizar, transmitir métodos y casos de uso a todos los profesionales que se encuentran en la industria financiera. Conoce todos nuestros cursos y posiciónate a otro nivel dentro del sector financiero global. Número 2 En este cambio de época, la mejor inversión es en ti. Pon atención a las siguientes recomendaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!